Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar De talento ya sé Porque para un tiempo Que callan la cuenta mis hermanos y hermanas Y lo cantamos con el ministerio de alabanza A van a seguir adelante mis hermanos y hermanas Aleluya, gloria al señor Van a brindar fuerte los aplausos hermanos y hermanas Que callan la cuenta mis hermanos y hermanas Sabemos que pasamos los protestos Pero el señor te dice No temas, yo estoy contigo y me va Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido El talento que te di No lo vayas a cerrar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar El talento que te di No lo vayas a cerrar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar Tú ya sabes a qué has venido Tú ya sabes a qué has venido El talento que te di No lo vayas a cerrar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar El talento que te di El talento que te di No lo vayas a cerrar Porque Cristo Jesús Vendramos nosotros hermanos y hermanas Adoramos Jesús Tú ya sabes a qué has venido 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 El talento que te di El talento que te di No lo vayas a cerrar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar El talento que te di No lo vayas a cerrar Porque yo voy a venir, me lo tienes que entregar Y adoramos que Dios Y cantando y cantando Justamente con el chico de la barra Y cantando y cantando Y adoramos que Dios Y cantando y cantando Y adoramos que Dios Y cantando y cantando Y cantando y cantando De verdad hermanos y hermanas Sigamos adelante familia Hermano Pascual Hermana Magdalena Muchas bendiciones En música lo cantamos Los que con lágrimas sembraron Con regocijo se gara De verdad Y cantando y cantando Y cantando y cantando Mis hermanos y hermanas De verdad Y cantando y cantando Y cantando y cantando Y cantando y cantando Mis hermanos y hermanas Bienaventurados los que lloran Ellos te superamos conmigo Ellos te superamos conmigo Vamos papá Ya tuve tu corazón Lo que con lágrimas sembraron Conmigo Conmigo y cantando Conmigo y cantando Conmigo y cantando Una vez más, porque con lágrimas se han sembrado La suelda, la suelda, la suelda, la suelda Conmigo a ti Donde sus lágrimas regaron La suelda, la suelda, la suelda, la suelda Conmigo a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Ayúdame Señor con tu poder Oh Maestro Dame poder para vencer al deje de vigo que me perdiste Oh Maestro No, yo te lo subo, yo te lo subo Dame poder para vencer al deje de vigo que me perdiste Oh Maestro Dame poder para vencer al deje de vigo que me perdiste No, yo te lo subo, yo te lo subo No, yo te lo subo Dame tu amor Que no fuera por donde en él Aleluya Aleluya Zenir Gracias.